Hemos tenido cientos, por no decir, miles de preguntas que dicen Mijín, ¿cómo puedo llegar a ser dueño de Corporación Favorita y comprar acciones? Ah, caray, eso sí me interesa. Pueden ver el capítulo del Centro de Distribución de Corporación Favorita o el capítulo de Titán, en donde yo señalo que compré acciones de Corporación Favorita y dijimos, chuta, pero enseñar eso ya no es un Marcas que Impactan, ya es como otra cosa. Y hoy estamos inaugurando un nuevo segmento, Marcas que Impactan van a salir los jueves y los días martes van a salir Confe, Meme, Herencias. Vamos a enseñarles, dándole al goce, cosas importantes de negocios que no necesariamente son un programa de una empresa, sino consejos a la vena. En varios de los capítulos de Marcas que Impactan nos han dicho no pongan los huevos en la misma canasta y para explicar eso tenemos aquí el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki que dice que hay cuatro formas de hacer plata. Como empleado, el que gana el básico por trabajar ocho horas al día. Como autoempleado, el que es el abogado, el contador, el médico, que es su propio jefe pero si se va un mes de vacaciones a Montañita ya no gana nada tiene que estar él presente para ganar. El dueño del negocio, en donde son casi todos los empresarios que hemos visto que pueden irse un mes a Montañita pero la empresa sigue facturando. Y el cuarto es el inversionista, aquella persona que no trabaja por dinero sino que dinero trabaja para él. Lo que hoy vamos a aprender es cómo no poner los huevos en la misma canasta. Si ustedes están en unas circunstancias en las que son emprendedores y como emprendedores dicen oye, yo ahorita no puedo irme de vacaciones un mes a Montañita porque si me voy ese mes ya no entra plata al negocio. La cuestión es que vayan viendo cómo pasan de autoempleados a dueños del negocio tener un departamento de ventas y un departamento de producción para que la cuestión funcione sin su tiempo. Sin embargo, pueden seguir siendo empleados o autoempleados pero vamos a ver cómo se colocan en el cuadrante I de inversionistas. El libro Economía para el 99% de la población, este de aquí, a mí me abrió la cabeza en torno a las opciones de inversión que tenemos en el mercado de valores. Una de estas inversiones son los llamados CFDs o contratos por diferencia en los que no es que se compra la acción de una compañía como tal sino que uno gana en torno a la diferencia del precio de compra o el precio de venta de la acción. Y se pueden utilizar aplicaciones confiables como Capital.com que es una empresa que tiene más de 2 millones de clientes, ganó en el 2018 y 2019 a la mejor plataforma de comercio en línea y se puede utilizar desde cualquier parte del mundo, incluso desde Montañita. La plataforma sigue estándares de seguridad PCI y adicionalmente tiene revisiones transparentes de Trustpilot. Yo ya la utilicé todo en orden, pero recuerden como dice Robert Kiyosaki, invertir no es riesgoso. Invertir sin saber en qué te estás metiendo, eso sí es riesgoso. Por eso Capital.com tiene una escuela para aprender mejor sobre los CFDs y capacitarse, mira el link en la descripción. Ahora, estos CFDs son en mercados extranjeros. No hay CFDs en el mercado local ecuatoriano, ya que allá uno lanza a una empresa 22 dólares la acción y en la tarde ya cierra 60 dólares la acción. Aquí la acción de corporación favorita que vamos a ver siempre está entre el 220, 270, o sea, cambia 50 centavos en un año porque nuestro mercado es distinto al de los Estados Unidos. Pero lo bueno de Confememe Herencias es que ustedes le vayan cogiendo el golpe a ciertos términos y opciones que hay en el mundo. Ahora, para nosotros ser inversionistas en el mercado de valores ecuatoriano, debemos irnos a la bolsa de valores de Quito o a la bolsa de valores de Guayaquil. Hubo una bolsa de valores en Cuenca, pero no pegó mucho, se cerró. Ahorita solo hay estas dos. Y recuerden amigos, esto no constituye asesoría financiera, esto es más educación, son charlas para abrirles la mente, vean un nuevo espectro de posibilidades de hacer billete y que les inspire a leer e investigar. Yo he leído más de 10 mil horas de esto, he metido la pata, he perdido plata, he ganado plata, pero el llamado es, vean este video y pónganse a investigar y tomen sus decisiones en torno a sus inversiones. Ahora, para entender cómo yo llego a ser dueño de las acciones de corporación favorita, estas se comercializan en las bolsas de valores, al igual que las acciones de Holcim, de cervecería nacional, que son las que medio más recomiendan o las de los bancos incluso. Pero uno, como persona natural, no hace directamente la transacción en la bolsa de valores de Quito de Guayaquil, sino, y aquí es la parte más importante, hay que buscar un broker, una casa de valores, que es lo que, quienes nos vieron la película del lobo de Wall Street, lo que hacía Leonardo DiCaprio, él era un corredor de bolsa. Hay esos lobos de Wall Street, los de Leonardo DiCaprio, que vendría a ser como que el lobo de la 9 de octubre, medio más en criollo, pero también hay esos, y es a quien debemos acudir para poder comprar las acciones. Ahora, ustedes preguntan, ¿y ahora cómo se consigue uno de estos lobos de la 9 de octubre, o lobo de la Shitties, o lobo de Wall Street? Lo más sencillo es, ustedes entran a la página de la bolsa de valores de Quito, o la de Guayaquil, vamos a ver en ambos, y van hacia la parte en donde dicen casas de valores, y aquí tienen la bola de casas de valores. Y aquí tenemos la página de la bolsa de valores de Guayaquil, en donde tienen también algunas bolsas que están verificadas. Una de ellas es Futuro, y esta es una pauta no pagada, era socio de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Tip, métanse a gremios, afílense. Ahí uno conoce gente que vale la pena, uno de ellos, Washington Arellano, que era amigo mío, me causó confianza, y dije, hagamos mi inversión en corporación favorita con Washington Arellano. De hecho, aquí está su correo electrónico, warellano.futurocasadevalores.com. Escríbanle a nombre de Confememeherencias. Ahora, el proceso es este, que es el que sale en la página de la bolsa de valores de Quito. Como tip, la página de la bolsa de valores de Quito está mucho más chévere y amigable que la de la bolsa de valores de Guayaquil. La de Quito está como que hecha para Safari, la de la bolsa de valores de Guayaquil está hecha para el Internet Explorer, como que les falta actualizarse, pilas de ahí vigines. Pero aquí explica cómo es el proceso. Es una persona natural o jurídica, van a la casa de valores, en ella dan una información y ponen la plata. La plata llega a la cuenta bancaria de la casa de valores, de los lobos de la 9 de octubre o los lobos de las Chiris. Y ellos hacen, la casa de valores hace una orden de compra a la bolsa de valores en nuestro nombre, la cual se registra y así ustedes son socios de la compañía que solicitaron. Ahora, ¿cuánta plata invertir? La sugerencia siempre es inviertan plata que estén dispuestos a perder. Nadie de los inversionistas más grandes del mundo le han atinado a todas sus inversiones. Ahora, dentro de esas inversiones, uno tiene que saber que la plata que meten a empresas como Corporación Favorita, Holcim o Cervecería Nacional, es muy poco probable que esas empresas quiebren. Sin embargo, hay una probabilidad de decir, si la empresa quiebre, chao la fan, a mamar los pastores. Como ustedes pueden ver aquí, el precio de la acción de Corporación Favorita, actualmente a 6 de diciembre del 2021 a las 7 horas 19 minutos, es de 2 dólares 28 centavos por acción. Y es importante, dentro de este tema de investigar, a mí uno de los libros adicionalmente al de Economía para el 99% de la población, que me cambió el chip y me abrió los ojos, es el libro del cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, que también uno aprende valiosas lecciones en torno a cómo generar ingresos pasivos. Es decir, que estés ganando plata desde montañita, sin meter tu tiempo necesariamente en esto. Eso quiere decir que si tenemos 5 mil dólares y cuesta 2.28 cada acción, esos 5 mil dólares se van a traducir en 2.192.98 acciones de Corporación Favorita, que son las que yo voy a ser propietario. Ahora, ¿cuánto cobra la Casa de Valores? Normalmente tienen una comisión que es más o menos el 1% del valor. Es decir, que más o menos costaría 50 dólares la gestión de la Bolsa de Valores en torno a este caso puntual de comprar 5 mil dólares en acciones de Corporación Favorita. Ahora, ¿cuánta plata se gana en esto y cómo me pagan? Las acciones dan derecho al titular de las mismas a que reciba una vez al año las utilidades del negocio. Digamos que Corporación Favorita factura 100 millones, gasta 80 millones, tiene 20 millones de utilidad. Ahí viene pago a los trabajadores, 15% de utilidades. Y ojo, esto es importantísimo. Esos 15% no lo tomen como un impuesto más. Es siempre importante que los trabajadores se sientan parte de la empresa y más bien denle esos mensajes, que es el 15% porque ellos son dueños de la movida y siempre el que les caiga ese billete y todo esto está bien. Luego pagan el impuesto a la renta, que en sociedades es del 25% y de lo que queda se reparte para los accionistas. Puede que un año digan, esto no vamos a repartir, vamos a reinvertir utilidades y yo cero plata al bolsillo. Eso puede tener otros beneficios, pero ya son un poco más técnicos. Sin embargo, este tipo de empresas tratan de dar a sus accionistas generalmente utilidades que se entregan entre marzo, abril del año siguiente al que terminó. Es decir, las utilidades de lo que se facturó del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre del 2021 se van a entregar en el mes de marzo, abril del 2022. Y ahora, ¿cuánta plata me va a caer de mi inversión en Corporación Favorita? Depende, esto varía todos los años. Sin embargo, hay utilidades proyectadas o márgenes que ya medio se pueden presumir que van a dar las empresas, en donde en Mercado de Valores ecuatoriano, estas empresas como Corporación Favorita, Holcim o Cervecería Nacional te pueden estar entregando dividendos de un 7, 8, 9% anual. ¿Esto es bueno o es malo? Pues, si ustedes consideran, vayan a ver su cooperativa de confianza. Normalmente lo que se convierte entre emprendedores es la mejor tasa está en la JEP, en donde por tu póliza, si metes 10 mil dólares a un año, sí te pueden dar un 7, 8%. Una compañía que por tu dinero te dé un 7, 8%, está bien o está mal, aquí es nuevamente el consejo de diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta. Si ustedes tienen una sola fuente de ingreso y que tienen 100 mil dólares que vendieron una casa y les dan el 8% anual, que son 8 mil dólares, lo cual llega a ser unos 600 dólares al mes, más o menos, disculparán las matemáticas. Aquí les evitan estudio cine, yo estudié derecho y sabemos cómo facturar y cobrar bien, pero a veces esto se nos sale de las manos. Pero la idea es que entiendan en concepto, amigas y amigos. Dices, chévere, ya tengo mis 800 dólaritos al mes, ¿cuáles son los riesgos de que la cooperativa fracase, feriados bancarios, tantas cuestiones? ¿Cuáles son los riesgos de que el sistema financiero ecuatoriano se caiga? Actualmente, al menos lo que dicen los indicadores de la Asociación de Bancos Privados, es poco probable. Les sugiero, vean información del problema de la inflación en Estados Unidos, que como nosotros tenemos dólares, nos puede afectar también. Sin embargo, el mensaje de esto es, no todos los huevos en la misma canasta, puede ser una sugerencia, 5 mil en póliza fija, en cualquier cooperativa, no es que tengo nada con la JEP, pero si los de la JEP están viendo esto, están con auspicio en confirmemerencias, y los otros 5 mil dólares pueden meter en acciones del mercado de valores ecuatorial. Así tienen diversificado y no están todos los huevos en la misma canasta. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Ahora, una de las cuestiones que creo es importante señalar, yo he leído, investigado, he visto muchísimos videos, he hablado con mucha gente que tiene mucho dinero y que maneja muy bien sus inversiones, para llegar hoy a haber hecho esta inversión. Yo, inicialmente, en el mes de febrero, había invertido, me parece, unos 5 mil dólares, y después, en julio, había invertido otros 5 mil dólares, y en total tengo 10 mil dólares en acciones de corporación favorita. Que, como les digo, es diversificar. Y a Sur Legal se hace plata, en Pulpik se hace plata, Marcas que impactan hace plata, Bulldog Andino está en etapa de investigación, no está facturando aún. Y, adicionalmente, tengo inversiones en mercado de valores ecuatorianos, tengo metida plata también en criptomonedas, y en criptomonedas, a su vez, tengo diversificado. Gano de minería, gano de trading, gano de apreciación de bitcoins, aunque, bueno, el viernes del bitcoins fue a la shed, bajó la bola, pero, más o menos así estoy manejando mis inversiones, y hago este video para resumirles en criollo, a los ecuatorianos, de qué he investigado yo, que puedan ustedes investigar y sacar sus propias conclusiones. Espero que esta información les sirva y les inspire, para que pongan a estudiar y empiecen a tomar sus propias decisiones de inversión. No poner todos los huevos en la misma canasta es importante, y tenemos que ver esto con la visión de, en 10, 20, 30, 50 años, llegar a tener ingresos pasivos, es decir, que de las acciones de corporación favorita, del negocio que ya está parado, y del tema del trading de criptomonedas, por poner algunos ejemplos, me caiga dinero, ya sin trabajar, pueda dedicar a cualquier cosa. Siempre el llamado final es que el dinero no es malo, todo depende de cómo lo utilicemos. Yo hasta el 2019 era neocujudo y cerraba mis conferencias, diciendo, si es que naciste pobre, no es tu culpa, pero si es que mueres pobre, sí es tu culpa. Básicamente citando a Bill Gates, que capaz tiene razón de eso en Estados Unidos, sin embargo en Ecuador las estructuras hacen que un indígena puede trabajar 25 horas al día, pero con la estructura es muy difícil que llegue a crear riqueza, y ahí es en donde tenemos que enfocarnos mejor. Y es por eso que en Marcas que Impactan, yo no cierro el programa haciendo un reproche de que si es que tú eres pobre, eres pobre porque quieres, porque eso puede ser verdad para mí, que nací con muchos privilegios, en una clase media, mis papás me pagaron toda mi educación, fue una universidad privada, y he tenido todo esto para desarrollarme y salir. Pero hay gente que no ha nacido con los mismos privilegios, a los cuales decirle que si eres pobre es porque quieres, es un insulto, y tenemos que cambiar esa concepción. Y el llamado es, investiguemos, veamos cómo crear riqueza, hacer plata es un arte, y tenemos que ser muy buenos en esa arte, porque así podemos compartir esa riqueza con más gente, pagar mejor a nuestros empleados, y que tengamos un mejor país. Es por eso que ya no le cito a Bill Gates, sino que parafraseé e hice mi propia frase, y que es la invitación a todos ustedes. Si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si es que morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¡Gracias!